que se habrían reunido con el heredero de la familia Mota previo a su muerte. Martín Hubiera y Juan Bidó, representantes legales, descartaron sin embargo que el deceso pueda perjudicar de alguna manera el proceso y conforme a la ley, los herederos de Hubiera Mota pudieran continuar con su demanda. Representar a los descendientes de este, porque fue iniciada la acción penal, el estando vivo, entonces falleció en el transcurso del procedimiento. Lo más probable es que se reenvíe a esos fines porque, aunque hay una audiencia preliminar, también está esperando el segundo juzgado de la instrucción también, a los fines de conocer medidas de coerción contra el abogado Polanco, que a espaldas de nosotros y del procedimiento y de la Procuraduría se había reunido con el fallecido, que es nuestro representado, que es querellante y fue un testigo clave.